Con el fin de mitigar las consecuencias de la pandemia del coronavirus, el programa de FOSIS Apoyo a Organizaciones Productivas permite implementar millenarias iniciativas para fortalecer las actividades de grupos de emprendedores y así enfrentar los efectos de la crisis e impulsar la reactivación económica. De esta forma, en la región de Valparaíso son 20 las organizaciones productivas que se han hecho acreedoras de capacitaciones y recursos económicos por 9 millones de pesos en el marco del programa Apoyo a Organizaciones Productivas, para que las agrupaciones participantes inviertan en bienes o servicios, capacitaciones pertinentes al rubro, mejoramiento de infraestructura, adquisición de herramientas, insumos o materiales de trabajo, imagen corporativa o trámites de formalización, entre otros. En ese contexto, el director nacional de FOSIS, Felipe Betancourt, acompañado de la delegada presidencial de la provincia de San Antonio, Gabriel Alcalde, y el director regional de FOSIS, Fernando Rodríguez, visitaron al Sindicato de Pescadores Artesanales Montemar, para hacer la entrega oficial del aporte correspondiente al financiamiento de esta iniciativa. Mediante este beneficio, el Sindicato Montemar de San Antonio adquirirá dos motores para sus embarcaciones, que permitirá un incremento de la actividad laboral de sus 126 socios. Cristian Miranda, presidente del colectivo, agradeció el aporte de FOSIS para su organización. Estoy emocionado y muy agradecido de este aporte que nos ha hecho el FOSIS a nuestra organización, porque a nosotros representa mucho, ya que esta inversión va a aliviar bastante el tema de la parte del bienestar social de nuestra organización, ya que vamos a adquirir dos motores fuera de borda para nuestras embarcaciones, y nuestras embarcaciones son las que producen justamente los ingresos para el bienestar social de nuestra organización, que es lo que contiene una cuota mortoria, ayuda para los enfermos, ayuda para los hijos de los pescadores que están estudiando, tenemos ayuda, diversos tipos de ayuda social, para eso lo enfocamos. Aporte para este sector de la pesca artesanal que ayudará a estos hombres de mar que sin lugar a dudas no han pasado por los mejores meses con la pandemia y las diversas complejidades que ha debido sortear el gremio.